A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza Astiestem. A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Un marueño de parolas, da loenga que somos fenud, un marueño hay chirmas. Herencia a palos en ruenas, herencia a palos si quera, herencia o quera y en ruenas, loenga muerta o que chirmas. El programa que es emitió a Radio Fraga, a la emisora municipal de Vallobar i a Digital Fraga a televisión, es una producción independente de los mitjans que lo difonen. Radio Fraga es una emisora municipal que depende de l'Ajuntamiento de Fraga, hoy gobernado por el Partido Popular. Radio Vallová es una emisora municipal de l'Ajuntamiento de Vallová, hoy gobernado por el PSOE. Y Digital Fraga Televisión es un canal de televisión privado regido por una sola persona. O sea que hay cinco a tres mitos diferentes a más a más por algunas plataformas de audio y video, cada una en la seua línea de programación y nosotros en la nuestra. Hay de decir que, hasta ahora, sin ningún tipo de limitación ni condicionamiento de ninguna clase, en total y absoluta libertad, cuando los contenidos y los convidados del programa, la cual cosa que agradezco enormemente en esos tiempos tan convulsos y en tan gran nivel de polarización, sobre todo política. Normalmente, no entran en temas de estricta actualidad para no interferir en los informativos de los millán que nos acuden. Pero eso, lo que diré hoy, no lo digo Radio Fraga, ni lo digo Radio Vallová, ni lo digo Digital Fraga Televisión. Y lo digo Emilio Rubio, servidor, en la seua condición de productor y presentador, de momento, de las tiestas. Y lo que diré y dic es lo següen. Y la asesoría de comunicación, ha dicho al nuestro presidente, señor Azcón, que el fique al jardín de las lengües. Si entre todos los que parlen aragonés y catalán de Aragón son cuatregats que no estorben a ningú ni influyen a los resultados electorales de manera significativa, no arriben a 100.000 en total, entre los uns y los altres. ¿A qué responden, precisamente, en ese momento, cuando se arrimen unas elecciones europeas y en los problemas políticos del día a día que todos conocemos, entra un otro camí en si son galgos o son podencos, si parlen fragatí o parlen catalán, una otra vez. Se m'acut que pot ser la estrategia de voler anular Vox, soci del gobierno a Aragón, asumiendo los postulados más cridaneros y extremistas. O que este tema es rendible electoralmente a la resta de la comunidad autónoma e incluso a este mateis. No lo sé. Lo que más me unflas nasos, lo que más me reventa, lo que más me cabretxe de esta historia de las lengües es que los que promueuen esos debates artificiales son gente que tiene por inteligencia y preparada, raón por la cual son conscients de que lo que dicen no es sino una trágala per tal de anar encenent sentiments y pasións de gente normal y corrent que es deise ensabonar barretxan allo lingüístico en allo político del momento y allo territorial sin ser más min impudor. Señor Azcón, señor presidente de Aragón, estic totalmente de acord en las segues declaraciones publicadas al heraldo de Aragón fa uns días. A Fraga no esparle catalán. Uvas descubrí fa 52 años cuando desde la mancha vais a arribar a viure a Fraga y a estudiar a Lleida. A ti realmente lo que esparla es chino mandarín. Y dicen vos dos días. Pronte quedare buen tesos los que dieu dagón son. Pronte quedare buen tesos parlem como así no fosem pero som aragonesos. Pero som aragonesos los que dieu dagón son. ASCÍ ESTEM Por la mañana al despertar me parezco un robot. De tanto tiempo que llevo en la cama me muevo como un robot. Estiro mi brazo muy lentamente y apago el despertador. Pero como no controlo mi fuerza lo destrozo en mil pedazos. Soy un robot un robot un robot soy un robot Soy un robot un robot Soy un robot Pues hoy tenéis al estudio de Radio Fraga en directe a nuestro informático favorito Carlos Navarro Benvingut Buen día Emilio ¿Qué tal? El que a las ocho de la mañana ya me contesta el teléfono si se me cuelga el ordenador Y lo acompaña la más asidua de nuestras colaboradoras esta temporada porque viene de colaboración con sus cositas con sus libros y sus rollos pero luego viene algunas veces a intentar quitarme el puesto de presentador Bueno lo que pasa es que me lía siempre y siempre te digo que sí María Sánchez Casi a todo Casi a todo No enredemos No, no, no Pues María tú que estás ahí al ladito de Carlos casi le podías preguntar qué es lo que nos quiere contar hoy Muy bien Carlos bienvenido en este día de Segallosa Alta ¿Qué nos vas a contar? Pues mira avui vinc a contarle a Emilio una cosa que en moltes intervencions que m'ha anat fent durante estas temporadas siempre me decía y me hablaba del famoso chip Vaya Y avui parlaremos del chip porque Elon Musk ya está ahí con el chip Bueno, en realidad la noticia que va a sortir ahora hace unos días es que ya después de hacer pruebas con animales que no van a salir tampoco demasiado bien por lo que dicen los estudios es que se ha hecho el primer implant a una persona a un humano y bueno hay una mica de hermetismo porque no se sabe muy bien en el campo de este tipo de implantes para poder por ejemplo personas que no pueden mover o que no pueden hablar o como por ejemplo el Stephen Hawking ¿Vale? ¿Vale? Puedes seguir con el chip controlar cualquier tipo de dispositivo o ordinador con la mente ¿Vale? El proyecto es de telepathy porque es una mica bueno telepatía ¿No? La idea o que va a encarar eso de unido ¿Eh? Sí 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 casi no sé da como un poco de repelús o de miedo bueno mientras se use para beneficios bueno sí aquí aquí entra una mica también la noticia habla una mica pues de todas las partes que que impliquen todo eso ¿No? porque ya una parte ética una parte también pues de salud ¿No? porque eso pues se ha de ver como evolucione a curpiás y a yarpiás claro si esto implantado en el cerebro no crea algún tipo de incompatibilidad o de afección ¿No? Exacte y ahora se sortía también como ejemplo pues que bueno que el a Estados Unidos y habiendo ya el ok para poder hacer esta prueba pero bueno las anteriores pruebas que ya se habían fet con animales con monos con ovelles con pobres monos los utilizamos para todo escucha vamos que lo de Robocop y Terminator lo tenemos a la vuelta de la esquina Sí, sí parece que sí Esto ya ya hace tiempo que se veía venir ¿No? porque cuando cuando lo hacen público y hacen el experimento es porque llevan muchísimos años trabajando en ello ¿No? Sí, sí, sí en realidad ya había alguna otra empresa que también había hecho algún intento similar lo que pasa es que lo que digo aquí la problemática ve una mica con eso yo creo que lo que más preocupa es el campo de la salud y cómo se impienta eso y bueno y al final porque lo que decía es que los estudios en animales pues por lo menos la información que ha dado la información que no es mucha pues pues hasta ahora todas las pruebas en animales no habían no habían sortit todo lo que esperaban ¿Es Elon Moose se llama? Sí Yo no sé si es un genio si está tocado le vi hace unas cuantas semanas en una entrevista en un programa de una cadena americana que pasan por plataformas con subtítulos porque si no no me habría enterado de nada y la verdad es que es un tipo simpático y que vende muy bien su producto y desde luego da toda la sensación de ser un visionario Sí a veces bueno yo creo que al final perfea qué tipo de cosas has de ser un tío sí es que sí que te da un punto de llocura ¿no? porque pensar pensar por ejemplo en el tema del implant o en lo que está haciendo No porque este tío es también el de los cohetes eso te voy a decir en SpaceX también está tirando cohetes cada tres meses tira un cohet e intente o sea es un tío bueno has de tener detrás un buen colchón perfecto perfecto pero es que el tío igual que a mis coches también es el de los Tesla sí sí por eso que al final el tío es y yo creo que aquest puntet de llocura que pot ser lo de los Tesla perdón que interrumpa lo de los Tesla es coches inteligentes que van solos sí sí son sí es una lo que pasa que claro el Tesla como tal es un coche también los hay ahora ya en el mercado que llevan conductor sí bueno en realidad es un coche que es conduyeix o pot anar autónomo lo que pasa que también depende de la regulación de cada país porque si no lo digo malamente yo creo que aquí a España tú no puedes anar sentado al copiloto y el coche que vaya sol de momento no tienes que andar controlando tú puedes soltar el volant el coche en situaciones de autopista autovía o incluso carretera pues puedes anar relativamente relaxado pero pero tienes que estar no puede ser que te vayas no es rollo lo porta'm aquí y me voy a hacer un un cigarro sí exacte exacte pero sí sí pero el tío claro s'ha de reconocer que 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 los proyectos que y además esto es un porque y además esto igual yo creo que con el tema del chip pues ahora mismo es una cosa que tienes que agafar una mica en pinces y parece que ostras pero quizás si el día de demá de cara a la medicina y a personas que que pot ser bueno allo lo que me fa gracia es que todo lo que veían en las películas de ciencia ficción al cap de un año se hace realidad sí no no sí sí bueno pero es que pot ser que estas personas también que escribían estos guiones o estos libros también eran visionarios lo que pasa es que no van tindre la oportunidad o la capacidad de hacerlo realidad pero muchas tecnologías que ya hoy en día se basan una mica también en estos noveles o películas bueno ha habido ahí un silencio ha pasado un ángel por el locutorio de Radio Praga a mí lo que me pasa es que me da miedo un poco en manos de quien está este tipo de tecnologías de nuevas tecnologías porque depende si se va a utilizar de buena manera o de mala manera un poco depende de la persona o en este caso de la empresa que se encarga de hacer este tipo de cosas sí claro ahí entra mucho también la regulación bueno es lo que está pasando un poco ahora con la inteligencia artificial parece que nos va a destruir en poco tiempo pero ahora ya estamos todos regulando y no sé yo soy muy optimista igual demasiado pero yo creo que bueno pues hay que regularlo evidentemente pero también hay que dejar un margen el problema muchas veces que Emilio también alguna vez lo hemos hablado el problema es que todas las tecnologías así punteras que innovan que son un poco disruptivas en este sentido de dónde viene siempre quién mete primero el dinero pues normalmente lo meten el apartado económico de defensa el ámbito militar los drones entonces ahí claro yo creo que un poco el problema es que por mucho que intentes hacer el bien siempre va a haber algo o alguien que esté ahí dándole la vuelta a esa tecnología bueno el caso es que en pocos años nos veremos aquí todos ya con chips implantados y si ya nos tienen bastante controlados entonces el control ya será absoluto y total Carlos Navarro ingeniero informático residente aquí en la capital del Bajo Valle Cinca escolta ¿a dónde ganamos en eso de las app de las aplicaciones? pues mira hoy te he portado porque sé que ganamos justos de tiempo hoy te he portado una aplicación muy diferente a la de la última vez es una aplicación entre cometes divertida pero a qué apart fomenta la salud ¿vale? es una aplicación que la tengo por aquí que se me ¿vale? que se llama Fantasy Hike ¿vale? aquesta aplicación pels fanáticos es básicamente pero también para otra gente pero para los fanáticos del Señor de los Anillos ya veo a Pablo que está prestando muchísima atención ¿la coneixes o no Pablo? le va a encantar pues te encantará sí, seguro pues mira si te agrade el Señor de los Anillos y te agrade caminar esta aplicación lo que te permite lo que te permite tú te la instales lo del Señor puede decir lo de caminar puede ser una amiga bueno sí que camine sí que camine bastante sí, no me está fuerte pues bueno lo que lo que fa esta aplicación es emular el viatge de Frodo hasta el monte del destino ¿no? y esto es bueno en teoría es basada con las novelas son 2.800 kilómetros ¿vale? entonces tú tal como vas a caminar tú activas esta aplicación te vas a caminar fas 2, 3, 4 30 kilómetros ¿vale? y tú vas avanzando en esta aplicación va calculando los kilómetros que tú vas a hacer y ahí te va diguéssim de una forma la verdad es que el arte de la aplicación y las imatges y te va haciendo todo el recorregut de Frodo ¿no? entonces pues pues los puntos donde hay algún 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 punto important pues te lo destaque bueno es una mica eso de los videojocs y de las aplicaciones sí es una mezcla es una mezcla de sí de aplicación ¿no? de 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 caminar ¿no? i interactiva o de joc i bueno em va a pareixer interessant sí que es veritat que ara mateix sol estar pels usuaris de iPhone ¿vale? i té un cost que por eso pagamos más ¿eh? por el teléfono que por lo visto además de carísima pues requiere de mucho mucho tiempo y de mucha mucha gente trabajando más de lo que se piensa la gente que a veces esto de los juegos se creen que sí que es llegar y ya está ¿no? si no no es así ya lo contará ya por lo visto están casi bueno años años para desarrollar un videojuego y con cientos de personas haciendo cada una de las secuencias del invento María ¿a ti te pilló lo de los videojuegos o te pasó como a mí que ya llegaste tarde? los videojuegos estaban ya el primero que bueno no es un videojuego pero es una maquineta el Tetris yo me acuerdo perfectamente del Tetris que les gustaba mucho a mis amigas y a mí me ha parecido siempre realmente aburridísimo entonces yo no soy de videojuegos para nada la Play en mi casa se usaba la usaba mi hermano y ahora la siguiente generación está enganchadísima que es su hijo y sobrino mío Andrés Junior pero realmente no me ha llamado nunca la atención el videojuego bueno pues debe ser de los pocos tú y yo vaya pareja vaya pareja sí soy un poco analógica la verdad también o sea a mí las nuevas tecnologías que ya no son nuevas porque ya están aquí y se van a quedar me cuestan lo que pasa que últimamente les saco rendimiento un poco a mi favor entonces veo que son entre comillas ayudan es un poco lo que estábamos hablando de ayudar o bueno se puede también siempre tienen una parte positiva eso está claro si no no estarían yo ahora estoy usando un poco el SAP GPT y me parece una aplicación tú también acojonante porque o sea cualquier cosa que le pidas básicamente te la va a dar entonces es un poco tremendo decir ostras es que ya esto esto está aquí porque no es o sea no es como Google que es un es información que alguien ha puesto ¿no? o a páginas bueno sí en realidad a ver no es que se base sí pero claro piensa que tampoco es 100% fiable fiable hombre y lo que es esa información María creo yo ahora Carlos nos lo matizará si acaso ya lo hemos hablado esto de la inteligencia artificial varias veces en el programa esa información en la mayoría de los casos robada de gente que sí la ha puesto sí bueno al final como trabajan las inteligencias artificiales se llama entrenamiento ¿no? entonces tú como entrenas pues necesitas millones y millones y millones y millones de registros para para de datos ¿no? al final de datos para para entrenarla y para que sepa pues bueno poco a poco eso se va modelando ¿no? y sale de ahí la versión que tú ya luego consultas y él a partir de sus cálculos y mil historias más te da una respuesta ¿no? pero a veces claro esa respuesta puede estar condicionada a un mal entrenamiento no digo que sea el caso de ChatGPT ¿no? pero puede pasar oye Carlos y además de ChatGTP hay más aplicaciones similares que luego estén copiando o que se estén desarrollando bueno ahora por ejemplo Google ya tiene ya tiene Brad creo que se aquí creo que se llama Brad también aquí que también es su propia inteligencia artificial Microsoft que en principio Microsoft bueno este lo ha puesto en el navegador en el Bing ¿no? sí bueno tiene el Copilot que se llama pero que está basado o sea Microsoft puso creo voy a decir la cifra pero no sé si se va a decir exacta creo que puso 10 10 mil millones en OpenEI que es la empresa que ha desarrollado entonces él ya sabía lo que hacía muy bien pero bueno por ahí va la inteligencia artificial no lo sé pero la mía dice que hay que acabar Carlos acabamos muchísimas gracias como siempre y te esperamos dentro de unas cuantas semanas con más novedades tecnológicas informáticas y de aplicaciones perfecto en Astiestem los oyentes hablan envíanos tus comentarios al 683 12 90 96 Astiestem no merezco tu atención no merezco tu atención pido perdón por no ser mejor que nadie pido perdón no hace falta que me hables a ti también te pasa que cuando llega el viernes quieres de forma diferente al resto de los días de la semana completamente claro así influye muchísimo el día de la semana en el que estás y los viernes lo que pasa que estoy cansada de entre semana pero tengo como una alegría de vivir que eso significa que llega el fin de semana eso que no era un eslogan de la coca cola alegría de vivir no creo que no pero de algún otro producto seguro que sí o de la pepsi o algo así la pepsi me parece y luego estaba la sensación de vivir que era una serie de televisión de tipo del Melrose Place que antiguo soy madre mía bueno yo también cuánta memoria bueno María Sánchez hoy por fin ha conseguido colarnos un libro porque últimamente la tengo como condicionada y digo no no traigas libro pero ayúdame a presentar sí sí bueno pues nos dejamos colar el gol de tu libro pero encantadísimos muchísimas gracias pues el libro que voy a presentar es una relectura esto lo suelo hacer bastante porque depende en qué momento te encuentras la interpretación o las sensaciones que te provoca un libro son completamente distintas y es una riqueza increíble no es un placer volver a leer tu libro que ya te gustó en su momento y entonces lo lees otra vez y claro tú lo lees con años de diferencia entonces según el momento en el que estés interpretas unas cosas o interpretas otras y tienes unas sensaciones u otras entonces se titula deseo de chocolate y está escrito perdón ¿cómo? deseo de chocolate qué buen título sí sí qué apetecible sí la verdad es que sí a Pablo y a mí se nos está haciendo la boca agua hoy que no hemos podido ir a que nos den sardina ni bocata en ningún pueblo pues fíjate sí sí bueno he dicho que es de Caresantos que es una escritora que nació en 1970 en Mataró y esta escritora ha tocado diferentes géneros literarios yo la conocí en un principio dentro de la literatura juvenil porque me acuerdo perfectamente que hace unos años la novela de lectura en tercero de la ESO de Elías Bajocinca fue Los ojos del lobo que es una novela trepidante pero luego ha hecho ha escrito novelas para adultos yo recomiendo una selección de cuentos presentados que se llama Intemperie pero también tiene otras obras que se han intentado poner en cine y en series que es Habitaciones Cerradas y luego también ha ahondado en el estilo de la novela de terror con La muerte de Venus además he descubierto mirando por Google también lo digo que ha escrito un ensayo que se titula Todo el mundo debería ser feminista Ay ¿Qué pasa? ¿Quieres música? Quiero música claro para respirar y mirar a ver lo que tengo que decir después no pasa nada Me he distraído un poquito Ya, ya, ya Pero sé que esta te gusta mucho Es el principio de algo de Lala Love You y Samurai Muy bien Oye, no pongas esa cara que me la pasaste tú Se debió de colar No es verdad Ah, no No me la pasó María Yo no ¿La pasaste tú, Carlos? No, yo no Pero creo que cuando estábamos aquí antes era otra canción la que quería Sí, pero bueno es que llega un momento en que por lo que me pagan ya no quiero decir absolutamente nada Ah, bueno Igual igual querías esto Esta es preciosa Aquí se oyen las olas del mar Yo creo que sí Sí Y los pasos Unas pisadas por la arena Y el principio de 23 23 de junio De Betustamorla Antes del frío Levanta las velas Guarda en tu falda los granos de arroz Y haz ceremonias de luna llena Antes del frío Lánzamelos Cuida este bal Que tenemos Ahora me gustaría hablar de los personajes que aparecen en esta novela Todos son presentados a través de un narrador omnisciente que conoce Recuerde los narradores omniscientes aquel que conoce no solamente los actos sino también sus sentimientos y por tanto bueno nos da una información adicional Este libro está dividido en tres partes y hablando de narradores la primera parte nos ofrece una historia en tercera persona pero en la segunda y la tercera nos ofrece un narrador en segunda que es muy difícil o yo lo veo muy complicado de describir en la última parte además conocemos los hechos a través de emisivas de cartas que el protagonista escribe a una tal Mademoiselle Adelaide Vamos a por el argumento lo primero que tengo que decir que además siempre lo repito en la cantidad de páginas que hay y si pesa o no pesa este libro para llevarlo en el bolso o en momentos así un poco tontos de espera poderlo leer pues señores la novela tiene 417 páginas y el problema por lo menos para mí y mi presbicia es que esta edición de bolsillo la letra es muy pequeña y entonces bueno ha habido ratos que he tenido que poner mucha más luz para poder ver bien la letra pero claro también tiene como algo positivo es que es mucho más barato que la de tapas duras bueno pues hablando de los personajes son tres mujeres tres siglos y la misma chocolatera de exquisita porcelana blanca que será el hilo conductor de las tres partes del libro el libro comienza en el siglo XX con la protagonista Sara que es propietaria de un apellido que en Barcelona es sinónimo de chocolate se enorgullece de dar continuidad a la tradición heredada de sus padres y se queda con la tienda se queda con la chocolatería pero en esta parte del libro es muy interesante que presenta un triángulo amaroso en el que el final nos sorprenderá y llegamos al siglo XIX porque otra característica muy interesante de este libro es que comienza como más o menos en la actualidad y va para atrás siglo XIX y siglo XVIII pero como he dicho en la segunda parte la protagonista es Aurora que es hija de una sirvienta de una familia burguesa de Barcelona para quien el chocolate es un producto prohibido para esta digamos criada en esta parte el personaje de Horacio que es un señor mayor es fundamental porque da un giro inesperado al argumento a mí me recuerda a la novela del siglo XIX como por ejemplo la de Galdós y en concreto a una que se titula Tormento donde una muchacha que sirve en una casa de Postín logra enamorar a un indiano de cierta edad que es pariente de los señores tú no te acordarás María pero creo que hubo una película basada en sí protagonizada por Ana Belén y por Francisco Raval bueno no me acuerdo muy bien que nacía de indiano pero era también un actor famoso y bueno pues lo que estaba diciendo logra enamorar a un indiano pariente de los señores a los que sirve provocando un auténtico escándalo social los capítulos en esta parte del libro vuelvo al libro están presentados de manera muy original por títulos de óperas porque el liceo de Barcelona también es otro protagonista donde suceden los actos más interesantes entonces se presenta con títulos de óperas que también tiene que ver un poco con el tono de las escenas por ejemplo se menciona Don Giovanni Il Trovatore La Traviata y Rigoletto se me olvida que no me quieres sobre todo cuando es viernes sobre todo cuando es viernes pues se le olvida sobre todo cuando es viernes así hemos empezado y así tendríamos que ir terminando María Sánchez sí, sí, enseguida bueno llegamos al siglo XVIII cuya protagonista es Mariana que es la esposa del fabricante de chocolate más famoso del siglo XVIII abastecedor de la corte francesa e inventor de una máquina prodigiosa en resumen Deseo de chocolate es una novela que nos abre el camino a la pasión por este producto Care Santos traza un apasionante viaje en el tiempo en el que recorremos más de tres siglos pero a la inversa desde su llegada a Europa hasta la sofisticación de nuestros días es adictiva como el chocolate esta maravillosa novela es un exquisito placer para los sentidos tanto es así que yo la recomiendo leer teniendo unos bombones cerca o una taza de chocolate humeante que bueno María Sánchez Carlos Navarro muchísimas gracias por vuestra presencia en los estudios de Radio Fraga en esta gris mañana de domingo vosotros como sois de los de la plantilla pues volveréis en unas cuantas semanas si claro perfecto Emilio muchísimas gracias sintonía original Antonio Rubio cámara Pablo Piquer edición de vídeo Jorge Larroya Astiestem Astiestem es una producción de Emilio Rubio para las emisoras municipales de la comarca del Bajo Baistinca en Fraga y Bayobar y digital Fraga Televisión chau chau Gracias.